Prepárate para sumergirte en el apasionante mundo de los huskies. En este video te guiaremos a través de los aspectos esenciales para tener una experiencia inolvidable con tu compañero peludo. Desde cómo seleccionar el husky perfecto para tu estilo de vida, hasta cómo establecer una rutina diaria que satisfaga sus necesidades. Cubriremos todos los aspectos para que tu relación con tu husky sea sólida desde el principio. Incluso daremos consejos detallados sobre la importancia de la Yersity o la socialización y el entrenamiento de esta raza tan enérgica. Explorar el mundo exterior con tu husky no solo es divertido, sino también esencial para su bienestar físico y mental. El entrenamiento y el juego son elementos clave para mantener a tu husky estimulado y feliz. Asegúrate de dedicar tiempo a estas actividades divertidas. La relación entre un husky y su dueño está llena de afecto y conexión. No olvides brindarle a tu husky todo el amor y la atención que se merece. Prepárate para embarcarte en una aventura inigualable junto a tu husky. Así que suscríbete y sigue nuestros videos.